Muy buenos días, ocho en punto de la mañana. Hoy es jueves ya, 15 de noviembre de 2012. Una mañana que ha amanecido poquito a poco, se va haciendo la luz, no hace mucho frío. Es verdad, el cielo totalmente despejado. Hoy vamos a tener un día soleado, un día también importante, puesto que a partir de hoy hasta el sábado, Cádiz va a ser el centro de atención con motivo de la XXII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, que precisamente en el día de hoy comienzan ya a llegar a nuestra capital. Más tarde les hablaré de la programación especial de Onda Cádiz en radio y televisión, a partir también justamente de hoy mismo, de esta misma noche. De ello hablaremos, como digo, un poquito más tarde. ¿Y ahora qué? Habría que preguntarse. Habría que preguntársele porque se habla de un nuevo fracaso de los sindicatos en la convocatoria de la huelga general que terminó a las 12 de la pasada noche. Terminó, además, de forma triste por aquello de los graves incidentes que acaecieron en Madrid, en la capital, tras la gran manifestación que tuvo lugar ayer por la tarde. Con contenedores quemados, mobiliario urbano destrozado, asaltos a comercios, quema incluso de algún que otro restaurante de comida rápida, muy conocidos en la capital de España. En definitiva, una convocatoria de huelga que ha dejado en evidencia a los sindicatos, a comisiones y a UGT. A pesar de que ambos secretarios generales, tanto Tojo como el propio Cándido Méndez, se empeñaban en desgañitarse ayer diciendo del éxito total de la huelga, del paro, lo cierto y verdad es que el paro fue menor, bastante menor, que la huelga del pasado 29 del mes de marzo. Aunque eso sí, en las manifestaciones sí que participó mucha más gente. En la concentración que tuvo lugar y la manifestación ayer al mediodía en Cádiz, en la capital, se calcula que fueron entre 18 y 20.000 personas las que participaron en esa manifestación. En cuanto al seguimiento del paro, en líneas generales y a nivel nacional, fue realmente escasa. Con normalidad prácticamente en casi todos los servicios y un paro que fue secundado mayoritariamente o al menos de forma más grande en el sector de la industria y en el sector del transporte. Por lo demás, se podía ver, por lo menos en lo que a Cádiz se refiere, los comercios abiertos, los bares abiertos, también abiertos los restaurantes y también abiertas muchas oficinas. Algunas que, como alguna que otra, pues no, pues cerró, otras cerraron por la tarde un par de horas, volvieron a abrir, pero en definitiva, normalidad y tranquilidad, excepto esos incidentes acaecidos anoche a última hora en la capital de España y, repito, fracaso de la convocatoria de la huelga. A unos sindicatos que deben replantearse si realmente se quieren enrocar, se quieren parapetar tras estas protestas para plantarle, dicen, no es una exigencia de derechos, bueno, sí exigen derechos, pero para ellos, naturalmente, no para los trabajadores, pero una exigencia de derechos que realmente está encubierta por lo que es una clara afrenta y una clara confrontación en contra del gobierno. En menos de diez meses, poco más de nueve meses y pico, diez meses, se han convocado dos huelgas generales en España en marzo y esta del día de ayer, unida también a otra serie de protestas que tuvieron lugar en el resto de Europa, de forma más o menos tibia y más o menos normal también se desarrollaron. Pero lo que significa nuestro país, como repito, y hoy además lo recogen todos los periódicos, escaso seguimiento de la huelga. Ni el consumo eléctrico ayer, que fue bastante superior al de la huelga del 29 del mes de marzo, todo eso unido a la normalidad que se respiraba ayer, hablo al menos de Cádiz y también de su provincia. Solamente fueron los antisistemas los que, como digo, protagonizaron esos incidentes, graves incidentes con muchos detenidos y también con varios heridos, sobre todo de las fuerzas de orden público, ayer en los incidentes de la capital de España con la que se cerró esa jornada. Querían estos antisistemas rodear nuevamente el Congreso de los Diputados en una sentada y permanecer allí toda la noche, cosa que, por supuesto, las fuerzas de orden público que hicieron una labor inmejorable impidieron desde el primer momento. Desde el minuto uno dijeron no y aquí se va todo el mundo y efectivamente en escasos minutos quedó totalmente despejado. Son incidentes aislados por antisistemas. Algún que otro sindicalista también fue detenido, pero no eran ni mucho menos miembros pertenecientes a los piquetes de los distintos sindicatos. También es verdad que en la capital de España algún que otro dirigente sindical de algún que otro sindicato hizo declaraciones fuera de tono, que quizás la barra de un bar tomándote un café o una cerveza lo puedes hacer, pero como ayer escuchaba por la noche, perplejo, se queda uno escuchando lo que escuché, pues realmente eso no se puede hacer en ningún medio de comunicación a nivel nacional acusando, por ejemplo, al gobierno, como hizo este dirigente sindical, concretamente de comisiones obreras, acusando al gobierno de ser cómplice y partícipe de los suicidios de las personas que por motivo de un desahucio tuvieron, se quitaron la vida. Por tanto, los acusaba de un homicidio. Hasta tales barbaridades no se puede ni nunca se debe llegar, y menos un dirigente sindical. En cualquier caso, la jornada terminó, todo sigue exactamente igual que continuaba y que estaba en el día de ayer. Ojalá, ojalá hubiese servido para que con la jornada de protesta hoy las cosas hubiesen cambiado, pero realmente todo sigue exactamente igual. ¿Qué motivos hay para protestar? Por supuesto que los hay. ¿Que estamos con medidas y con recortes que no nos gustan? Pues por supuesto, eso es evidente. Pero toca quizás un poquito, aunque siempre nos toca a los mismos, también hay que reconocerlo, arrimar el hombro. Y con cosas como las de ayer, realmente muy poco se consigue. Fíjense e imagínense la imagen que de nuestro país han tenido en el resto de Europa y en el resto del mundo. De un país que pretende salir de la crisis, que pretende que se hagan inversiones por parte de empresas y de capitales fuera de nuestro país y que viendo lo que vieron ayer, que se pregunten un país que está pasando por la situación que está atravesando España, ¿cómo se puede permitir perder en un solo día 5.000 millones de euros productivos, por otra parte, en una jornada de huelga? Algo realmente increíble. Alguien debiera pensar, alguien debiera parar, los sindicatos evidentemente no van a hacerlo, para decir, bueno, pues vamos a dar margen, vamos a esperar y, por supuesto, vamos a mostrar otra imagen distinta, otra forma distinta de hacer las cosas. Sin dejar las protestas, por supuesto que no, eso nunca se deben de dejar, no debemos conformarnos, pero hacerlo de otra forma. Y, por supuesto, totalmente seguro que la huelga general de ayer no ha servido absolutamente para nada, simplemente para que los dirigentes, las cúpulas, ojo, las cúpulas de los sindicatos, sigan en sus puestos y sigan, pues con nuestro dinero, porque nos cuestan 1.000 millones de euros al año, sigan, pues manteniendo esas cuotas de poder con cada vez menos credibilidad y con cada vez menos seguimiento por parte de los trabajadores. Eso fue lo que arrojó la jornada de ayer. Por otra parte, hay que decir también que la oposición, el PSOE, que debiera, al menos, haberse abstenido, a pesar de que no estuviera de acuerdo y no encabezar la pancarta junto a los dirigentes sindicales, apoyando de esta forma los sindicatos y enfrentándose al gobierno. Algo, repito, que nunca hizo, por ejemplo, el gobierno actual, nunca lo hizo Mariano Rajoy, cuando estaba en la oposición, jamás secundó una huelga general en contra de ningún gobierno y mucho menos socialista, evidentemente, pues en este caso el PSOE sí que lo hizo y ayer se le podía ver en las pancartas, hoy en las fotografías de los periódicos se les puede ver perfectamente encabezando la manifestación en la capital de España. Y como les decía, hoy llegan a Cádiz, comienzan a llegar los distintos jefes de gobierno que participan en la XXII cumbre de jefes de Estado y de gobierno en nuestra capital. El acto institucional más importante que tiene lugar en Cádiz con motivo del XII, donde vamos a ser, a partir de hoy y hasta el sábado por la tarde, centro y punto de atención del mundo entero. Será a partir de mañana por la mañana cuando comiencen las distintas sesiones de trabajo y asambleas por parte de los jefes de Estado y de gobierno de los 22 países que estarán representados en Cádiz durante este cumbre, la cumbre de Cádiz. La presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, que no hablaba de España desde aquella famosa y tan traide llevada expropiación de YPF, la filial de Repsol, pues ayer comparecía públicamente en Argentina, esta mañana lo veíamos en la pequeña pantalla, y decía que había hablado con su majestad el rey y le había dicho que se disculpaba, y también lo hizo con el presidente del gobierno, se disculpaba por la no asistencia por parte de Argentina de la presidenta en la cumbre de Cádiz, que le tiene mucho cariño a España, que nos quiere mucho, que somos todos muy guapos y muy bonitos, pero que no va a venir. No viene y, por tanto, pues se disculpa y ya para la próxima cumbre, el próximo año, pues probablemente acudirá si sigue siendo presidenta, que esa es otra, porque ya se están levantando voces en Argentina en contra de esa continuidad perpetua y eterna de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y como les decía, esta casa, Onda Cádiz, en radio y televisión, a partir de esta misma noche, tiene y pone en marcha una programación especial con motivo de esta cumbre de jefes de Estado. Esta noche, a las diez y media de la noche, mañana viernes y el próximo sábado, van a poder ver un programa especial elaborado por los servicios informativos de esta casa. Lo podrán ver en la pequeña pantalla y también lo podrán seguir en directo a través de esta casa de donde estamos, Onda Cádiz Radio, repito, a partir de las diez y media esta noche, mañana viernes y también el próximo sábado. Dirigidos por nuestra compañera Fátima Sánchez y Miguel Velasco, un amplio dispositivo de compañeros de los servicios informativos, les vamos a informar puntualmente de todo cuanto acontezca en esta cumbre. Mañana por la tarde, les ofreceremos también en directo, a partir de las cinco y media, seis menos cuarto de la tarde, a través de Onda Cádiz Radio y Televisión, repito, en directo, los distintos actos que se celebren, así como durante toda la jornada del sábado. Pero repito que es un despliegue importante el que se hace, el que hacemos en esta casa para tenerles puntualmente informados de la cumbre de Cádiz. Buenos días, ocho de la mañana, once minutos, en nombre de José Luis Graña, en el control de cámaras, sonido y realización, y como cada mañana también a esta hora, delante del micrófono, Guillermo Rilol. Comenzamos y lo hacemos como cada día, repasando los distintos temas que abordan en sus portadas los periódicos. El diario de Cádiz, que publica una monumental fotografía a todo color del entorno del Palacio de Congresos, en la que se puede ver cómo la manifestación multitudinaria, que decirlo, perdón, que tuvo lugar en el día de ayer, bajaba por la cuesta de las Calesas al entorno del Palacio de Congresos. Ese Palacio de Congresos, total y absolutamente rodeado por vehículos y efectivos de la policía, puesto que es el lugar donde se va a celebrar la Cumbre de Jefes de Estado. Titula bajo la foto, menos seguimiento y más movilización en la huelga, respaldo masivo en industrias y transportes y menor en comercio y servicios. Decenas de miles de personas, titula Diario de Cádiz, participan en las convocatorias de la provincia. Los jefes de Estado que participan en la cumbre comienzan a llegar a Cádiz en el día de hoy. En la portada del diario La Voz se repite la misma fotografía, un fortísimo cordón policial impide que la manifestación pase por delante del Palacio de Congresos, sede y punto de encuentro de esta cumbre de Cádiz. Titula sobre las fotos, la provincia salda a la huelga con un respaldo menor y masivas protestas. Los comercios funcionaron con total normalidad y la industria paró la actividad. Miles de personas salen a protestar, sobre todo en nuestra capital. En cuanto a la cumbre, los países participantes de la cumbre ultiman los detalles de la declaración de Cádiz. Este documento que firmarán los presidentes de los 22 estados recogerá la búsqueda de acuerdos para crear crecimiento y empleo. 300 periodistas difunden ya la cumbre a 600 millones de personas. Desde ayer se les podía ver a los compañeros de muchos países como están trabajando ya en nuestra capital. En la portada del diario La Gaceta, la huelga general fracasa a pesar de las manifestaciones. Balance del 14N. La izquierda solo logra movilizarse a sí misma. El seguimiento de la huelga fue menor que el de la anterior convocatoria contra Rajoy. Grupos antisistema incontrolados provocaron muchos incidentes heridos y detenidos anoche en Madrid. Nuevo derroche de Artur Mas. 200 millones. Son los que se gasta en subvenciones, de entre ellas a comisiones y a UGT, que ingresaron ayudas por valor de casi 4 millones de euros. Partido Popular y PSOE logran un acuerdo sobre los desahucios y la Unión Europea indulta a España de ajustes hasta 2014. En la portada del diario La Razón es mucho más explícito y más claro. Se puede leer sobre bajo la mancheta un gran titular, fracasados. Y debajo de este titular se puede ver la pancarta de la manifestación ayer en Madrid. Se han quedado solamente con dos palabras, sin futuro. Y sobre esta pancarta o tras la pancarta se puede ver a Tojo, a Méndez, se puede ver a Óscar López, secretario de Organización del Partido Socialista y a distintos dirigentes socialistas y sindicales ayer en Madrid. El peor dato de la historia titula La Razón. UGT, Comisiones y PSOE no logran paralizar el país y movilizan a un millón de personas menos que en el 29 de marzo. Los piquetes golpearon a los que quisieron trabajar y Toxo y Méndez se enrocan en su cargo y dicen que el éxito es un acicate para más movilizaciones que dicen que las van a llevar a cabo. En la portada del diario El Mundo es mucho más claro. De fracaso en fracaso titula La huelga fue incluso menos seguida que la de marzo. El consumo eléctrico solo cayó un 12%. Decenas de miles de personas se manifiestan en contra del gobierno. Batalla campal en Barcelona y Madrid anoche. En total, 142 detenidos y 74 heridos. Entre ellos, un menor de edad. El bipartito andaluz, esto es lo realmente curioso y triste, secunda un paro general que no lo fue. Por primera vez en 30 años, los consejeros se ponen en huelga los del PSOE y los de Izquierda Unida y cierran el Parlamento. Bruselas dice que España no necesitará más ajustes el próximo año. Y por último, en la portada del diario El País, que trata la noticia de forma totalmente distinta, se puede ver una bonita, eso sí, fotografía aérea con el paseo de la Castellana de Madrid y la Plaza de Colón con una multitudinaria manifestación de anoche que finalizó con los incidentes que les he comentado. Dice El País que cientos de miles de personas exigen en la calle Arrajoy que rectifique. Comisiones y UGT reclaman un referéndum sobre los recortes, algo que no se va a llevar a cabo, evidentemente. El Gobierno responde que no hay alternativa a sus medidas y el paro generalizado, que no lo fue, en la industria y menor en el transporte. Grupos radicales se enfrentan a la policía junto al Congreso. Son algunos de los temas que abordan en portada los distintos periódicos el fracaso de la huelga general del día de ayer que como cada día vamos a complementar con la previsión del tiempo. Ayuntamiento de Cádiz. Las 8 de la mañana, 19 minutos. Como cada día a esta hora vamos a repasar algunos temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas que evidentemente pasa por el resumen de lo que dio de sí la jornada de huelga del día de ayer y sobre todo la manifestación que tuvo lugar a mediodía en nuestra capital. Jornada de huelga en Cádiz sin incidentes de relevancia y con un amplio seguimiento. Las protestas se han centralizado la capital en una manifestación que ha recorrido la principal avenida de la ciudad y en la que según los sindicatos comisiones obreras y UGT han participado 25.000 personas. La marcha ha transcurrido sin incidentes y con un fuerte dispositivo de seguridad. Varios furgones de policía nacional abrían y cerraban la manifestación al tiempo que agentes a pie custodiaban los flancos de la avenida. Numerosos comercios y establecimientos han permanecido cerrados con la baraja echada aunque en algunos casos el personal trabajaba en el interior. Algunas cafeterías o locales han optado por no secundar la huelga y han funcionado con normalidad. Por parte de los sindicatos han valorado la ausencia de incidentes de esta jornada de paro general bajo el lema nos dejan sin futuro hay culpables hay soluciones. La huelga un éxito en los grandes centros de producción un éxito total consideramos que el comercio de Cádiz y la hostelería de Cádiz se ha aportado los grandes centros comerciales la mayoría de ellos están cerrados no tengo un incidente se ha desarrollado con normalidad y dentro de nuestras previsiones iniciales. En otros grandes centros como el corte inglés ausencia de piquetes y normalidades de primera hora también abiertas otras superficies comerciales de la ciudad donde se afrontaba este día como una jornada de trabajo más según la valoración ofrecida por los sindicatos convocantes la huelga ha tenido un seguimiento superior al 80% en el ámbito privado de la provincia la industria ha sido el sector con mayor apoyo a este paro general con niveles cercanos al 100% en empresas como Navantia hay un porcentaje de participación altísimo por encima del 80% y además ya estamos viendo antes de iniciar esta manifestación como el conjunto de la sociedad está hoy en la calle eso el gobierno tiene que entenderlo como un resazo a la política que viene practicando como una necesidad de cambiar de rumbo político y sobre todo porque estamos en lo que estamos en la calle estamos diciendo que no es posible que esta sociedad siga por el camino por el que va según los sindicatos el seguimiento de la huelga habría sido del 60% en el sector de la enseñanza y alrededor del 50% en la administración pública comisiones sobre la ciudad y UGT han denunciado el excesivo dispositivo policial para esta convocatoria de protestas y valoran el éxito de la movilización de la ciudadanía la manifestación se ha desarrollado sin incidentes y ha tenido representación de colectivos sociales inmigrantes miembros de la plataforma por la educación pública representantes de los medios de comunicación o estudiantes la marcha de protesta ha terminado en la plaza San Juan de Dios frente al ayuntamiento En cuanto a la jornada de huelga del día de ayer este fue uno de los escasos incidentes de la jornada de paro general de ayer la sede provincial del partido socialista amanecía en la jornada de ayer con pintadas en su fachada mensajes como PSOE traidor con Delfi o cumple y el dibujo de varias dianas de tiro una referencia clara hacia la demanda del colectivo de trabajadores para que la Junta de Andalucía cumpla el protocolo de seguimiento suscrito tras el cierre de la multinacional Delfi Y más sobre la jornada de paro general en el día de ayer la valoración que se hacía desde el CESIF y también por supuesto de la hostelería Por su parte el sector público ha sido el que en menor medida ha apoyado este paro general desde la central sindical independiente de funcionarios el CESIF mayoritario en la administración pública se acordó no secundar la huelga por responsabilidad con el país porque la acción sindical empieza a dar resultados y para preservar su independencia política Nosotros aunque pensamos que hay motivos para la huelga lo que no puede ser es que se convoque en este momento una huelga general lleva un gasto lleva un perjuicio para el Estado para el Gobierno La patronal de hostelería ha argumentado en esta línea que los comercios en Cádiz han cerrado pero que la mayoría tenderá a abrir a lo largo de la tarde Antonio de María presidente de ORECA ha señalado que el cierre es debido principalmente por prevenir posibles incidentes con los piquetes informativos Se trata de evitar el enfrentamiento contra los piquetes en el punto y hora en que termine la situación de la manifestación y tal abrirán al igual que en otras ocasiones y lo lamentable es eso de que la gente no cierra porque esté de acuerdo con la situación de la huelga sino cierra porque se ven coaccionados y yo creo que eso es lo que es negativo En cualquier caso la huelga se ha desarrollado sin incidentes de relevancia y algunas empresas han optado por abrir una vez ha pasado la manifestación por sus puertas Por su parte la delegada del gobierno en Andalucía reduce a una cifra inferior al 50% la incidencia de la huelga en nuestra comunidad Carmen Crespo hablaba de un seguimiento medio o bajo y destacó el desarrollo de las primeras horas con normalidad en términos generales aunque se registraron 11 detenidos en Andalucía ninguno de ellos en la provincia de Cádiz Crespo anunció que se abrirán diligencias por faltas contra miembros de partidos políticos en Cádiz que según denunció la delegada del gobierno habrían participado en piquetes activos que sellaron con silicona el acceso a algunos puestos de trabajo cambiamos de asunto y seguimos con el repaso informativo la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez y el teniente de alcaldesa Juan José Ortiz recibían ayer a distintos representantes y coordinadores de la cumbre de jefes de estado que comienza mañana en Cádiz la alcaldesa de la ciudad Teófila Martínez y el teniente de alcaldesa del 2012 Juan José Ortiz han recibido oficialmente a los coordinadores nacionales y responsables de cooperación de la XXII Cumbre Iberoamericana de jefes de estado y de gobierno el castillo de Santa Catalina ha sido testigo de esta recepción en el entorno de una de las mejores exposiciones que han visitado la ciudad con motivo del bicentenario y que con el título El tiempo que me ha tocado vivir hace un repaso por la obra del pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín Creíamos que el mejor contexto y escenario para darle esta bienvenida a esta recepción es en esto que forma parte ya de lo que es el mundo iberoamericano culturalmente hablando evidentemente histórico como es esta exposición de Oswaldo Guayasamín donde es el pintor iberoamericano por excelencia no ecuatoriano En el encuentro con los cerca de 30 representantes de los gobiernos y embajadas de los países iberoamericanos Martínez y Ortiz han tenido un contacto directo y personal con los presentes así como la oportunidad de analizar la gestión que están canalizando a favor de un mejor desarrollo social y económico de Iberoamérica Es una oportunidad que tiene Cádiz y no queremos desaprovecharla desde luego y queremos darle y ofrecerle todo lo mejor que Cádiz puede mostrar también hacia Iberoamérica Por último Juan José Ortiz ha aprovechado la ocasión para recordar los distintos eventos que con motivo del bicentenario han tenido lugar hasta la fecha como antesala de lo que va a ser la cumbre iberoamericana De esta forma ha puesto como ejemplo el pasado 19 de marzo cuando todos los poderes de Estado estuvieron presentes en el oratorio de San Felipe Neri así como un número considerable de congresos de muy alto nivel que han contado con la participación de jefes de Estado y expresidentes del gobierno y que han tenido la ocasión de unir esfuerzos ideas y de contextualizar precisamente lo que la ciudad de Cádiz vivió hace 200 años Y el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz acogía ayer la clausura del Congreso Vanguardia Iberoamericana El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido la clausura del Congreso Vanguardia Iberoamericana celebrado durante la jornada del martes en el Palacio Provincial de Diputación La alcaldesa de la ciudad y el presidente de Espacio Vinculación Gastón Melo han presidido el acto al que han asistido el medio centenar de jóvenes de los 22 países de Iberoamérica que han participado en el desarrollo de este congreso celebrado en dos sedes Madrid y Cádiz para reflexionar y proponer ideas en torno a los problemas de los jóvenes en la sociedad actual a través de conferencias seminarios y talleres Quisiera ayudar a la venta de este acta con usted porque el contenido de ella es un contenido reflexionado sopesado discutido ponderado y quiero pedirle en nombre de estos jóvenes alcaldesas que tenga a bien hacerles a esta generación de jóvenes iberoamericanos un comentario sobre el contenido de este acta Así los jóvenes participantes presentaron sus conclusiones del congreso bajo la forma de declaración de intenciones y que posteriormente entregaron a la alcaldesa Teofila Martínez Con esta acta reafirmamos nuestro compromiso como agentes de cambio y rendiremos cuenta de ello Estos espacios de diálogo entre los tomadores de decisión y los jóvenes son necesarios y deben continuar previo a cada cumbre iberoamericana En su intervención Martínez ha querido destacar el compromiso el espíritu emprendedor y la formación como tres características esenciales en los jóvenes así como la repercusión que sobre estos tendrá las decisiones que se tomen en la cumbre Y vosotros tenéis que hacer una red de jóvenes de jóvenes empresarios de jóvenes emprendedores de jóvenes profesionales capaces de sacar el mayor producto en beneficio de la sociedad a la que pertenecéis de esa capacidad que os da es una sociedad nueva con las nuevas tecnologías y con esa intercomunicación rápida que haga que esa capacidad de generar riqueza y de generar empleo no tenga barreras Y así ha concluido la sexta edición de vanguardia iberoamericana que al hilo de la vigésimo segunda cumbre de jefes de estado y de gobierno se ha extendido a la ciudad sede Cádiz con el lema una relación renovada en el bicentenario de la constitución Y también previo a la cumbre de jefes de estado que comienza mañana en Cádiz continúan las sesiones de trabajo de la organización iberoamericana de la juventud La organización iberoamericana de juventud la OIJ continúa su encuentro de trabajo previa a la cumbre de jefes de estado y de gobierno Durante esta jornada los más de 100 representantes de las redes juveniles iberoamericanas debatirán y reflexionarán sobre la importancia de la innovación en el mundo actual y las relaciones entre los jóvenes El secretario general de la organización Alejo Ramírez ha destacado este espacio de reflexión como primordial para afrontar los retos del futuro Alejo Ramírez ha señalado que en este foro se van a mostrar nuevas experiencias empresariales y emprendedoras de toda Iberoamérica relacionadas con la innovación social, cultural y tecnológica con el objetivo de ofrecer nuevos nichos y campos de actuación a los jóvenes presentes que podrán debatir sobre estas oportunidades de futuro basadas en la innovación Nos parece que es muy importante tomar un concepto que es la innovación para plantear alternativas al desempleo juvenil Tras 20 años la OIJ se establece como una organización estable y repleta de nuevas ideas en el mundo iberoamericano Su prioridad es darle visibilidad a los más jóvenes y establecer las nuevas pautas de actuación pero siempre desde el punto de vista de los propios jóvenes Mostrar el camino que los propios jóvenes creen que se pueden tomar es aportarle a los dirigentes a los sindicatos a los partidos políticos a la cooperación internacional a los gobiernos a las empresas a las universidades aportarle las alternativas de los jóvenes Por ello en esta XXII cumbre van a entregar a los jefes de Estado y de Gobierno de manos del secretario general iberoamericano Enrique Iglesias un decálogo sobre innovación juvenil en Iberoamérica con el propósito de acercar a los dirigentes de estas regiones a la realidad de los más jóvenes y a sus aspiraciones Y esperamos que sea una de las materialidades de la cumbre y que al mismo tiempo implique un acuerdo general sobre cuáles son los pasos a dar para fomentar empleo para fomentar la innovación entre los jóvenes El encuentro de jóvenes iberoamericanos se ratifica desde este año en Cádiz como cita imprescindible y oficial previa a las cumbres iberoamericanas de jefes de Estado y de Gobierno con el propósito de hacer partícipes de estos eventos a los más de 150 millones de jóvenes residentes en Iberoamérica Y finalizamos este rápido repaso por algunos temas de la información de estas últimas horas hablándoles de teatro La obra Un dios salvaje de Yasmín Reza adaptada por la Escuela de Artes Escénicas La escena ofendida en el escenario del auditorio del Colegio San Felipe Neri El programa municipal Noches de Teatro suma alternativas para que los jóvenes tengan otras opciones de diversión los fines de semana La Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz da con estas propuestas también oportunidades a los grupos teatrales de la provincia Ya no apetece estar a altas horas de la noche en la calle sino que apetece estar en sitios cerrados y tenemos que ofrecer alternativas En esta temporada las noches de teatro cambian su ubicación física y están de nuevo en el Colegio San Felipe Neri al que agradecemos esa cesión gratuita de su espacio y también lo vamos a tener aquí en nuestra Casa de la Juventud en este espacio que es maravilloso que es la Plaza Joven La entrada para ver las distintas obras es gratuita Pueden recogerse las invitaciones una hora antes del espectáculo en el Colegio Recordar que se trata de un programa municipal con un recorrido en años anteriores que repite escenario en San Felipe desde el final de la temporada veraniega mientras que durante el verano aprovechó el nuevo auditorio del Parque Celestino Mutis en Astilleros también se sumará como sede la Casa de la Juventud Lo que pretendemos con ese programa y lo que llevamos pretendiendo ya cuatro años es que los jóvenes a los que les gusta el teatro tengan la posibilidad de actuar en un espacio en buenas condiciones y además de ofrecer teatro a los demás hay muchas compañías jóvenes en nuestra ciudad que necesitan dar ese pequeño salto y este programa se lo permite y además por supuesto permite a los jóvenes tener un acceso a la cultura pues muy variado y además muy económico porque como sabéis estos programas son totalmente gratuitos en esta ocasión la Escuela de Artes Escénicas la escena ofendida representa sobre las tablas una adaptación de la obra Un Dios Salvaje con la dirección de Lola Botello cuenta la historia de dos parejas el hijo de una de ellas le ha pegado al hijo de la otra y los dos matrimonios se reúnen para resolver lo más civilizadamente posible la situación lo que comienza siendo una velada agradable con el paso de los minutos y las copas se va convirtiendo en una pesadilla un montaje con alto contenido social y para todos los públicos como el resto de los que se seleccionan dentro de esta iniciativa para aprovechar las noches de los sábados La tarta de tu madre Miguel Bueno Las noches de mi madre La tarta de la chuberón Tu madre de la chuberón No Con teatro finalizamos este repaso como digo por algunos temas que forman parte de la actualidad de estas últimas horas después de una breve pausa vamos a continuar y vamos a hacerlo hablando con el teniente de alcaldesa delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Cádiz y también habrán observado lo van a ver desde hoy desde esta hora y hasta el sábado por la noche en el ángulo superior izquierdo de sus pantallas esa mosca que es como llamamos en la tele a estos iconos a estos símbolos esa mosca identificativa de la cumbre de jefes de Estado que mañana comienza en nuestra capital pero que a partir de hoy ya tiene sus horas previas con la llegada de los distintos jefes de Estado a nuestra capital Una breve pausa y seguimos Música 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 Música